Pese a las numerosas campañas de educación y seguridad vial adelantadas por las autoridades en Medellín, las personas continúan conduciendo bajo los efectos del licor, una peligrosa y fatal mezcla que puede ocasionar muertes y grandes pérdidas materiales. Durante lo que va corrido 2016, 274 conductores embriagados han resultado involucrados en accidentes de tránsito. Los 10 megaoperativos contra la embriaguez realizados por las autoridades este viernes entre las siete de la noche y las cuatro y media de la madrugada permitieron realizar 1.159 pruebas, de las cuales 37 resultaron positivas. Por esta situación, 14 vehículos y 23 motos fueron inmovilizadas. Seguiremos haciéndolos para que la gente se comprometa, que haya corresponsabilidad y todos protejamos nuestras vidas y las vidas de los demás. Por asuntos relativos al cumplimiento de otras normas de tránsito, las autoridades impusieron 519 comparendos e inmovilizaron 108 motos y 20 carros. Los megaoperativos continuarán desarrollándose con más regularidad en los principales ejerciales de la ciudad para prevenir accidentes asociados a la embriaguez.